En horas de la mañana, Bomberos Voluntarios informó acerca del hallazgo del cuerpo de Luis Fernando Galvis, conocido por sus allegados como Galvis, quien se había lanzado al río Magdalena la noche del pasado domingo. Desde ese momento, los organismos de socorro adelantaban la búsqueda, que se dificultó debido a cambios en el clima, por lo que en algunas oportunidades tuvo que ser suspendida. Finalmente, la mañana de este martes, dos días después, el cuerpo fue hallado aguas abajo. Desde tempranas horas de la mañana, unidades del cuerpo de Bomberos continuaban con la ardua búsqueda, en conjunto con la Armada Nacional y miembros de la Defensa Civil. Hasta el momento no se tienen mayores detalles acerca del lugar donde fue hallado el cuerpo de Galvis. En las próximas horas se espera un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades competentes.